Porque su salud y la de sus seres queridos siempre es lo más importante. CrediSalud le ofrece el Servicio de Atención Médica Primaria de Emergencia Domiciliaria, SanPet. Para su empresa, usted cuenta con zona segura. Igualmente, nuestro plan para todo tipo de eventos. ¡Evento seguro! Comuníquese con nosotros a través del 762-8777 ¡Gracias!